hola soy o rey y estoy con tenis el boom manager 2 tenemos con la carrera de ferrero en este arranque de temporada empezamos con el australia después de esa bueno final que hicimos en brisbane con un resultado demasiado duro en la final 6 0 6 0 con tomas un poco extraño pero bueno perdimos hay una oportunidad así que vamos a ver qué tal se nos da australia por su parte yo ni ya ha debutado en outland haciendo un buen torneo que vamos a ver aquí llegando a semis eliminado por y ferrer también poniéndose en la final fría del también jugaba dobles pero aquí hay una ronda contra mike bryan y santoro y duros rivales allí en esa gana en esa competición vamos a ver un poquito también como nos va con ferrero en el doble que vamos con nadal así que bueno interesante este esta novedad no en el tema de del doble hemos perdido durante un momento a william smith el asistente porque lo estaba solo pagando yo ni yo ni se había quedado en negativo entonces no hemos perdido lo hemos vuelto a contratar pero no está ahora con el jugador lo teníamos para que viajara pero obviamente hasta que no vuelva al centro de entrenamiento no lo podemos asignar así que bueno un hándicap para yo ni no había fijado claro que al comenzar con un nuevo tiene tiene poca pasta hasta que no le generamos nosotros esto está un poco mal porque realmente un tenista de esta reputación pues tiene que tener sus ganancias aquí hay cosas raras esto se está bogeando un poquito con los rivales normalmente sólo nos pone la actual aquí pone más pone negativo cosas raras bueno sin más vamos que siendo grande land se nos va a hacer largo esperamos porque lo quiere decir que llegaremos lejos yo ni con ese semifinales pues poner puesto 23 21 en la carrera en dobles pues no consigue puntos yo me iba desde a clan hasta australia viaje cortito ahí lo hemos puesto tenemos que mejorar la clase en la que viaja y ferrero igual desde primera hasta australia tampoco es muy muy largo viaje bueno ferrero número 3 está en la parte baja empieza con un local un invitado así que bueno nos podrá dar algo de guerra en esta parte baja que están al baldeán está gemma es lisa negro la rodilla también por ahí está aquí agassi y maratza fin no caiga mucho de ser del 2 al 3 del mundo porque seguimos en el lado del cuadro antes estábamos en el lado del cuadro del 3 ahora estamos en el lado del cuadro del 2 es decir evitamos a federer hasta la final de tal caso como número 4 aquí está gaudió con robledo anti costa nuestro ex para que está yo ni diezmo tercer cabeza de serie toca un compatriota bolotov coria moria y federer al lado de aquí abriga que ya va apareciendo también y lo dicho bueno no hubo visto los cuadros de dobles al menos el de el de ferrero bueno con el debut a joutney ante polotov que tiene una victoria fue un partido complicado en el 2001 en yerba 576 475 aunque bueno por stats el defensor debería tener ventaja eso si no tiene mejor día eso puede ser un handicap pero no hay problema 7675 64 no es fácil pero no supera sin mayores problemas en la segunda ronda de australia donde le espera vanesco janesco perdón ferrero tiene un día de botón de después porque tendremos seis horas de entrenamiento si mejorado poquito precisiones así que a ver un poco nos nos funciona ese tema también aquí y bueno vamos a entrenar un poco la precisión también de revés y bueno de momento voy a descansar aunque deberíamos tener su vez más que es de sobra por el tema del fisio es verdad y ahí donde le hacemos descansar hasta ahorita y es que el viaje no a ir en un buen avión un buen hotel el descanso se nota que cuidar bien a joutney que tengo un tono lo estamos haciendo bueno debute ferrero con rinky y hikata australiano no nos hemos comentado 290 en el mundo y bueno por stats no debería ser ningún problema esto y bueno por stats no debería ser ningún problema esto no puede devolverla no puede devolverla y el tiene encima de la penoso bueno idea es que esto lo ha cambiado yo creo no tampoco es que estemos nosotros para tirar cohetes pero aquí está a verlo para el 6-0 ahora están 6-0 bueno bueno sacando decentemente muy pocos ganadores pero bueno cometiendo bastantes errores bien en red podríamos forzar subir algo más o cuando el intercambio es muy cortito 100% con el servicio pero en principio no tocamos nada y lo que sí vamos a hacer es bajar el gasto de energía ya que vamos a jugar doble y bajamos al 80% por tanto están jugando a intercambios muy cortitos lo que evita el desgaste saca bastante peor ferrero aquí haciendo algún ganador más no estando tan fino con el servicio algún punto más pero bueno bueno contra pi que no puede deserrer o devolver nos va a dar la primera bola de partido no 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 partido y está acostando un poquito a Ferrero. Ahora se le va. Ya es triple 6-0. Bueno, no hay mucho que comentar. Estoy plácido. Pasamos a la segunda ronda donde nos enfrentaremos a Dend, americano que ha ganado a Cañas. Bueno, seis horas de entreno para Joutnik, que vamos a descansar. Ya que llega un poco cansado. Una horita ahora a Ferrero, a descansados. Aquí, bueno, partió de John de ante Víctor Hanescu. Grandes stats. Tiene buena precisión en el drive, pero ahora en revés. Un servicio que no tiene mucha precisión, que seguramente le hará cometer falta. Mentalmente falla también, pero bueno, el resto de stats. Interesante para las 159 del mundo. Poco vuelve a tener una forma del día muy buena. Y bueno, vamos a ver. Bueno, pues derrota ante el jugador romano. También tenía peor forma, ¿eh? Pero ha podido... 3-6, 2-6, 3-6. Oh, decepcionante el... Voy a ponerle la clase ejecutiva... El torneo de Joutnik. Bueno, 6 horas para Ferrero. Vamos a entrenar. Dos servicios. Dos rallies. Y descansamos. Y donde que ya ha vuelto. Vamos a ponerle ya aquí... Que pague viaje a William Smith. Que han de sobrado de pasta. Pero bueno, se va acumulando alguna ganancia. Y bueno, entrenamos... El siguiente torneo... Bueno, tiene la Davis que le hemos apuntado. El siguiente sería en cimento azul y verde. Vamos a ir entrenando en esa superficie. Y bueno, entrenamos... Y hacemos bastante descanso para recuperarnos bien que efectivamente necesita. Lo partido antes de... Tenemos un 4-0, yo creo que son partidos. Mira, de 2003. Pensé que eran más lejanos. Todos muy, muy contundentes. 6-0-6-0 al primero. En 2002, 6-1-6-3. El último en Basilea. De buena consistencia, pero poco más. Un gran servicio. Buen boleador. De hecho, es su especialidad. No es raro que cuanto nos está encontrando... Buenos días. Vamos a tener que sufrir con un boleador. Siempre. Ahí no pasa la bola, pero bueno. En el jugado. Lo que vamos a hacer... Vamos a buscarle... Así. Aquí lleva la primera bola de Breg. Queda muy cortito. Le damos vida para que venga, pero la tira fuera. Esa bolea. Tenemos ya... El primer break del partido. No es capaz de hacer un juego... El americano. Alferro quien sube. Buena bolea esa. Gran globo. Grandísimo globo. Hemos hecho una bolea profunda. Pero va a ser una gran respuesta. Si estemos ahí... Al revés... Ya no podía volverla... Por la... Parcándoma del Ferrero. Y bueno. Dominando. Todos los intercambios largos. Bueno. El primer juego... Este de Ferrero en el torneo. Parece que en este segundo hay más resistencia, pero... Llega el break. Un minuto. Un minuto. Tic. Un minuto. Uno y... Un minuto. Un minuto. Bola. 2 7 a 0 sólo pasa según dos ganadores está comiendo algún error de más sin subir mucha red estamos minimizando bien los puntos en red lo que podemos hacer es aumentar un poquito la distancia incluso y vamos a tener un plácido a otro 6-0 buena volea ya no tenemos todo a favor aunque llega pero esa va a tirar fuera 6-0, 6-4, 6-0, 98% de primeros, 44 ganadores, 24 errores 90 sin muchos problemas ando a tercera ronda y ya en un viejo conocido aunque haya ido cayendo pero bueno germán alegro y esa fin siguen bueno el número dos ha caído es el número cuatro ha caído que era el local de Hewitt, esto si que es sorprendente con Verdasco bueno 0 horas, Jodney 0 horas así que para avanzamos empezaremos en el doble viendo ahí está bueno, ahí está Ferrerok con siendo pareja con Nadal ya con Nadal que dan verdaderamente miedo ante Alberto Martín y Andrei Pavel bueno esto lo vamos a hacer en modo texto bueno Nadal tiene un día horroroso ah bueno, no es que está cansado también como nosotros tenemos es un mal día pero aquí sí que tenemos que bajar un poco esta intensidad creo que esto lo vamos a hacer rápido porque si no bueno, sea menos sed tenemos un break arriba con dos break arriba vamos a poder recortar en saque de Ferrero pero lo salva estamos preocupando que estamos teniendo forma en el día mala todos los partidos ahora nos recuperan un break y ahí nada 40 va a hacer el primer set todos los servicios imponen este segundo vuelve a sacar Nadal esa primera ronda de servicios sin rotura ahora en 40 nada nos ponemos en ventaja dice Ferrero que se gana y ahora nada 40 va a hacer el partido de esta 6 3-6-2 buen debut de la pareja y ahora con la pareja número 3 duros rivales Mirny y Dam 6 horas de Ferrero vamos a volver a entrenar vamos a hacer aquí vamos a hacer 2 y 2 alcance y devolución pero tenemos que descansar un poco más estamos forzando y tenemos el doble bueno tenemos un 2-2 sumador incómodo nos había puesto más 2-1 nos enfrentamos la temporada pasada una en tierra con victoria de la francesa en Davis y luego en Toronto una dura victoria de Ferrero luchada con un tiebreak y un 7-5 después de un 3-6 bueno tiene mejor derecha que revés que es menos precisa partido ya primer partido importante ah si una buena forma bien no tanta que ya vemos que su golpeo si el intento de golpeo y subir no ha salido bien y se impone en el servicio el francés que hay un nada 40 tiene las opciones de break para Ferrero está muy planito bastante potente aunque de momento nos está haciendo daño nos viene bien para pulsar como de Conrada que bueno breca arriba vamos a ver si tenemos que estar en otro partido tranquilo un ojo que nos puede nos roba nos ha robado break nos hemos envalentonado 5 iguales aquí es una bola de break clave duro los partidos con el francés parecía que podíamos con ese break tomar esa ventaja importante pero no buen segundo hay mucha pista pero ha puesto esa volea increíble el francés como otra bola de break hay que aprovecharla y sacar para cerrar el set otro buen saque buena respuesta está muy metido en pista que ya le hemos echado un poquito hacia atrás y ahí el ganador nos responde cerramos el set 7-5 sacando muy bien 12 ganadores por 10 11 errores por 13 poquita red los intercambios largos si se los está llevando él que ante los cortos nosotros así que no sé que viendo aquí en red no nos está muy bien no sé si esto va a ser buena idea bueno vamos a irlo viendo vamos a meterle un poco de cortado que yo creo que él pega muy duro tenemos ya bolas de break en el segundo se ha cortado pero voy a llegar a bolear fácil hago la primera ahí está en pista metido vamos a ver si ahora este break si no le da tranquilidad aunque lo dudo bueno parece que tenemos alguna ventaja más doble break el cambio tránsico de momento no lo está interpretando bien el francés 40-15 para cerrar el segundo set gran servicio séptimo ace de ferrero con un 63% baja un poquito en este segundo pero sigue muy bien iniciando errores mejorando mucho en red y ganando cualquier tipo de intercambio además vamos a mantener obviamente esto vamos a ir viendo cómo va en la opción de break ya lo consigue ferrero o el resto existiéndole ahí a la paralelo ahí sufre la pasa de milagro ese ataque se va se va en ese cortado que luego no le da potencia y bueno 7 5 6 2 6 1 partido más complicado hasta ahora pero ha sacado muy bien y ha salvado fácil partido ya en octavos y ahora otro francés cayendo cabezas de serie nada está llegando lejos también para llegar al doble y esto sí que nos satura en partidos ante una pareja ya especialista un boleador como más mirni en que en red golpes de drive es bastante malo y más de nada otro especialista bueno aquí lo tenemos complicado aquí nos vamos a engañar podemos usar un poquito de experiencia tenemos 65 puntos tampoco son tantos porque hemos entrenado pero yo la forma la tengo que quitar porque Nadal tampoco está para tirar cohetes bueno empiezo brutal con breca favor servicio de Nadal no es que yo creo que ya Nadal empieza a ser un bicho importante bueno hemos hecho otro break aunque la Ferrero se ve con su servicio pero un break arriba con opciones de otro más que no se consolidará Ferrero si este servicio va bien acercándonos a ese primer set 6-4 el primero ojo a Ferrero vuelve a tener problemas y vuelve a ceder pareja pareja española con el servicio de Ferrero se pone 3-0 ya están apretando han subido el nivel 4-0 dos brecas arriba y no nos están dejando hacer ni un punto como ha cambiado el partido en este segundo bueno ha sido aplastante el set 6-0 para la pareja rival que ha cambiado nuevamente el ritmo del partido buscan ponerse ya un break arriba y el primer servicio de Nadal en este tercero que salva ese servicio ahora aprieta la pareja española a la 40 lo salvan otro bola de break está costando y al final break vamos a ver a Ferrero al servicio aguantan el saque bueno va reventando ahora la pareja en este último set 6-4 0-6-6-2 bueno pues sigue avanzando la pareja no sé si les vendrá bien para el individual pero bueno van avanzando por arriba pareja Federer-Rovic de los que más títulos tienen bueno Ferrero cansándose un poquito eso sí avanzamos tendremos ahora descanso no vuelve a ver otro partido de dobles ante Jordan Kerr no es que sea un especialista doblista pero tiene grandes errores stats Eric Conin más flojito no son precisamente unos grandes doblistas pero volvemos a poner aquí una luz o sea esto está descansado un poco se recupera mejor que nosotros y la experiencia la dejamos para individual 15-40 intentando empezar con break pero no es posible otra vez apretando nada 40 ahora sí break arriba este juego se está alargando nadie lo termina ganando así doble break ese no se escapa 6-1 están demostrando ser una pareja temible imponen los servicios en este tercero en este segundo perdón la primera opción de break para la pareja española no lo consigue pero tampoco cierran los rivales va a estar aquí la clave del set regalando muchas opciones de break ahora sí después de infinitas bolas de break se conso ya esa ventaja 4-1 complejo ferrero con su turno de servicio el resto puede llegar el partido finalmente no pues van el servicio para nadal y 6-1 6-3 madre mía cómo están cómo está la pareja 27 bolas de break 4 aprovechadas 4 de final increíble bueno dos horas que hay que descansar porque obviamente estamos cansados con el doble ya lo entreno todo efectivamente hay cambio de semana va a venir bien yo creo que vamos a tener alguna hora más de descanso aunque no tenemos el partido ante yodra es un 4-0 a favor cualquier tipo de superficie en el 2001 en esta misma superficie de hecho mismo torneo 6-3-6-6-1 pero sí yodra tiene un ranking muy bajo en aquel entonces tengo partido en Wimbledon un partido duro y en hierba costó mucho ganarle a pesar de no tener grandes stats más precisión en la derecha si hay que forzarle revés pero gran saque y volea este va a ser también muy incómodo que usar yo creo la táctica que hemos usado con con el otro boleador quizás lo suyo sería echarse atrás bueno ya hoy va vamos a ver si vemos un punto me va a pasar el juego vamos con el saque bastante contundente 11-40 bueno creo que un buen golpeo ahí salva la primera es un buen sacador así que aumentamos a 35 venga bien le hemos forzado ahí hacemos el break pero ojo ahora prieta nada 30 salva ferrero bien ya nada 30 va ferrero 15-40 gran servicio muchas opciones de ferrero que no consigue el doble break mantiene bien su saque aquí tres bolas de set colocando bien bokeá fantástico se colocó de derecha terminó ganando 58% primeros sacando un poco mejor en el francés muchos más ganadores más errores también ese porcentaje molas de break algo malo él no está siendo muy efectivo en red y bueno mejor en los largos quizá vamos a mantener esto pero quizá una opción sea alargarlo aunque de momento esto está funcionando otra cosa que forzamos que hay una bolea complicada ese globo lo va a smachar pero llegamos y se va a la estima otra vez la bola de break bloqueando voy a jugar está usando mucho el cortado ese golpeo ya lo obligamos a cometer un error doble break siendo muy superior al ferrero en este segundo un break y ahora aunque ahora encuentro con este 15-40 para el set el primero con un grandísimo servicio el resto vamos a ver si lo cerramos el set porque parece que va cambiando un poquito la tendencia se sacropone en la línea ese resto ya se va ha habido un par de juegos al final con más errático ferrero sigue sacando muy bien el francés pero está cometiendo muy pocos errores ferrero en red no estamos finos tampoco quizá vamos a optar poco por lo que hemos dicho y es aumentar distancia dos bolas de break no entra por poco a ver si así se quedó cortito lo ha hecho bastante bien ahora tenemos mucha suerte pero al final lo cierra bien y ahora en red otra bola de break subiendo el francés así le hemos hecho hacia atrás nos movemos no somos muy definitivos ahí y ahora sí buen punto break arriba ferrero y bola de 6-0 al tercer set bueno vaya paralelo no la devuelve ferrero hay que seguir jugando segunda bola de partido está costando meter primeros ahora otra vez nos hace buen resto pero buena reacción no es la mejor subida del mundo pero ya estamos bien posicionados y ahí aguanta bien ferrero a hacer el 6-0 6-4 6-2 6-0 buenos números que nos meten ya en cuartos de final un doctor no impoluto Kerr y ojo imposible duelo con Nadal en semis la reina ferrer con Corian con David Ferrer con Kerr el local ojo que eso puede ser complicado y nadal con Thomas Thomas que fue el que nos ganó en Brisbane correcto en cualquier caso sería un duelo duelo pero antes un local y ojo aquí a Ferrer que también empieza a aparecer y vamos a ver ese duelo Ferrer Corian Jotny que tiene 42 horas va a tener luego la Davis así que no sé hacerlo un entreno un entreno físico un poquito también de natación venga que sean 4 horitas y ahora hacemos temas mentales como siempre bastante facilidad de mantener stats vamos a estar un poco bueno yo creo que descansamos bien así que vamos ahí Ferrer con una horita que obviamente hay que descansar solamente el fisio hace maravillas y vamos a tener partido doble ante Andresa y Marius Fristenberger doblista y bueno vamos allá primer turno de saque de Ferrero cumple con su cometido de la nada 40 se esfuman las 3 bolas de Breg la cuarta empiezan a alargar los partidos empiezan a ser más duros la quinta también se esfuma ellos tampoco lo cierran a la sexta tampoco llega a la séptima tampoco tampoco la octava ni la novena a 10 bolas de Breg decimos primera bueno esto hay que cerrarlo madre mía he perdido la cuenta ahora me ha costado se siguen aguantando servicios pero ahora nada 30 voy a ver la bola de seta el resto ya está no se consolida nuevamente otra opción otra más nada más se siguen volatilizando ahí está comenzamos sacando en el segundo turno de saque de Esperrero que cumple con autoridad nada 40 2 bueno 2 Breg a favor 2-0 3-0 con este servicio y al otro nada a 40 4-0 se viene abajo la pareja rival y las semis en dobles están ahí 6-3-6-1 vaya pareja que forman Ferrero y Nadal pero eso sí las semis finales ante Federer Rodic bueno vamos a a ver lo que pasa descansamos esas dos horitas y vamos reponiendo fuerzas para el cuarto de final ante Jordan que era australiano ojo a los stats y con un 1-1-1 el último en 2003 favorable a Kerr con autoridad en tierra pista lenta así que es un indicativo peligroso 6-4-6-2 el anterior fue también en tierra en Roland Garros más favorable a Ferrero pero era con un ranking bastante más bajo del australiano que tiene unos stats muy buenos con buena precisión de derecha mejor precisión de revés ahí es que no supera claramente un gran saque en el alcance la devolución aquí hay que jugar metidos en pista bueno vamos a ver vamos a usar 60 estos son partidos estos que me ponen a mí bueno él no tiene gran no tiene gran día vamos a usar 4 ha metido esa bola increíble pero esta ya no pasa 15 la opción de Ferrero bueno al revés como la ha salvado pero no termina de cerrar el juego ahora sí que está sufriendo un poquito más con él con su saque pero ojo que ahora aprieta nada 30 15 40 bueno miras ahora de la australiano habrá muchísimos ángulos dando bastante potente uff nomás que esa se le va sufriendo Ferrero ahora es que está abriendo cada golpe que abre nos está sacando de la pista o sea se le queda ya ya no pasa salva la segunda vamos a ver si salvamos ahí está ya la apretamos nada 40 a ver si ese ángulo no entra break Ferrero y ojo aquí porque es bola de break que en el servicio que era para cerrar el set durísimo el partido buen saque grandísimo servicio vamos a ver si llega la bola de set no llega otra bola de break otra línea y se queda que fácil ya uno pues recupera el break hay que apretar ahí nada 30 30 40 buen ángulo bien movido aunque ahí nos equivocamos y nos pasa increíble que bola hemos perdido ahí que opción pues mete el 5 iguales volvemos a apretar hay tiebreak que sufrir mal servicio buena madre mía que ángulos con qué facilidad lo está haciendo metiendo metiendo primeros un bloqueo esa la recuesta y agrande ahí mini break hay que meter primeros tocan cinta pero pasa muy buena nos echa hacia atrás pero lo hacemos bien y esa bolea se va ha muy bien jugado pero ese error recuperar el mini break el australiano partido largo que se va a alargar es un segundo larguísimo se le va por poquito menos mal hay que buscar un mini break pegando palos está pegando palos así que vamos a ver las estadísticas estamos muy finos en red los mal datos y yo creo que si vamos a echarnos un poquito hacia atrás creo que nos puede venir bien que luego le dejemos mucha iniciativa creo que aquí podemos a lo mejor devolver algún golpe mejores condiciones ahora que esta se ha quedado muy corta y no pasa pone que el por delante no devuelve cuadro igual es importante mantener este punto de servicio ahí está saque increíble primera vez del partido presión para el jugador local no mete el primero bueno nos regalo una doble falta bola de sed son dos aunque esta nos la salve tendremos una con el saque sigue muy tenso sube y le pasamos grande ferrero 7-6 sufriendo pero bueno sacamos este sed con más ganadores un error más y eso que en red pues con eso no estamos muy finos vamos a ver si esto va funcionando ponernos un poquito más atrás sufrido hay bastante el australiano para ganar ese servicio y ahora 15-40 empieza a fallar el saque otro doble falta está viniendo abajo ahora nada 30 salvo a ferrero la situación instalación de break no se la juego ferrero se fue larga 40 nada para el 2-0 esta vez no se puede escapar el primer set en esta situación nos rompió y pudo forzar el tiebreak no, no pasa tenemos otras dos bolas de set no pasa 6-4 sacando bien más ganadores un error más mejor en red incluso con este pasito atrás a pesar de que los largos se los está llevando él no llevamos los cortos mantenemos bueno dos bolas de break para que cambiando también el juego buena salva la primera ferrero buenísima salva la segunda apoyándose ahí en el saque consigue cerrar el juego sufriendo ferrero está más cómodo ahora que está más cómodo que vamos ahora a cambiarle un poco que tiene que salvar otras dos un pelín corta esa estamos moviendo bien se pone bien de derecha y grandísima derecha lanza que eso no eso no entra salva a las dos para salir de una situación delicada y a la bola de break tiene nuestros cambios tácticos puede que tenga sentido buen resto vaya palo pero se le va bueno abre acá arriba en el tercero quiere recuperar rápido cortadito ahí no se yo si era la mejor opción aunque bueno ha funcionado vuelve a salvar una bola de break ferrero pero otra más buen servicio ahora contra pie termina ganando el juego 5-3 servicio para el partido ahí está 40 nada servicio y lo cierran 7-6-6 4-6-4 62% de primeros 45 ganadores 55 errores manejando bien el partido semis en australia y es nadal 15 de nuestro rival federer david ferrer ferrero y nadal tenis español dominando ante el número uno el suizo pero yo ahora ya no es el problema de federer ahora hay otro problema que es nadal así que va a ser esto un suplicio descansamos nuestro compil de dobles no solo eso sino que encima tenemos al partido ante federer y rodic bueno este sinceramente me da un poco igual aquí ni gasto más tenemos es que esto claro nos cambia nos baja la forma del día bajo un poquito pero me da un poquito igual aquí no espero nada eso sí estando con nadal todo puede pasar está costando a federer en su primer turno de servicio ganarlo las bolas de break desaprovechadas lo le falta para empezar de ferrero le da una bola de break y consigue ganar el servicio es el único que tiene es tres de los cuatro a su frenar con el saque vamos ante la pareja número uno ganadora de muchos torneos segundo turno de ferrero con más solvencia los saques con mucha autoridad a ferrero en el momento más crítico 15-40 son buenas de sed la salva la pareja española sufriendo para poner cinco iguales lo consiguen una situación muy delicada tiene que forzar el tiebreak con su servicio lo hace mi break empieza muy bien la pareja española dos servicios para el set de dormir con los servicios de ferrero y se lo llevan de red y rodic que duro y ya tienen break además creo que van a ir con mucha más facilidad dos becas arriba estado haya sed si ha escapado y ahora ya hay poco que hacer nos está costando mucho ganar cualquier punto puede ser un rosco se evita el rosco se lo llevan 6-7 2-6 primer set estuvo la clave bueno gran torneo en dobles para ser la primera que iban juntos bueno ante nada tenemos un 2-0 pero claramente cuando nadal aún no estaba a este nivel con mucha autoridad 6-0 6-0 6-2 6-0 pero este es otro nadal claramente este es otro nadal que bueno tiene ya unos stats brutales 10-18 años y esos stats bueno empieza a ser ya cosa imposible con nadal y y y y y federer podemos usar todo luego nos quedarían 21 más lo que saquemos y bueno que nos den algo para posible final bueno vamos a ver cómo funciona esto a priori no es nada sin estrés y ferrero con él insistiéndole no falla nadal y el que falla es el ferrero está bien lleva el punto pero ahí ya se ve un poco lo que puede ser el partido ponen los servicios un poquito más holgado nadal echar a 15-40 en este servicio de ferrero buena subida consigue salvar la primera error de nadal esto es noticia pero hay otra bola y break otro error de nadal pero sigue teniendo opción de break que sale de esta situación u otro punto error de nadal pero madre mía no es capaz de tener una ventaja para ponerse por delante hacia dos opciones y ahora segundo sacamos de la pista y vamos a cometer error esa ventaja no se consolida está aquí sufriendo mucho en este servicio está llevando bien la iniciativa de los puntos y no consigue nada en el break bueno ha salvado la situación ferrero sufriendo mucho y ahora aprieta 15-40 podría ser un golpe moral queda un poco corta aprieta y nadal y esa bola no entra hay otra opción bueno vaya saque vaya saque de nadal y hay otra bueno vamos a empezar por dar el pasito atrás en el saque con 25 yo creo que aquí con nadal no es tan necesario y de momento voy a dejarlo pero a lo mejor intento dar un pasito un pasito más adelante quizá un poco de un pasito más adelante en el juego pasado milagro no arriesga mucho en los golpes ahí sí ya ha hecho un pequeño ataque ahí ya sí ha forzado pero estamos defendiendo bien tiene un golpeo luego muy potente que nos puede hacer daño a lástima estamos bien pero o ser y nadal se lleva en el juego y ahora con 5-4 tiene dos bolas de Z a favor bueno ahí cuando ataca tiene algún problema con las bolas de frente no se maneja bien afortunadamente bueno ha metido esa increíble otra la línea vaya dos bolas y se lleva al set sacando bastante bien hemos cometido más errores que el que no está cometiendo pocos pero nos está costando hacer ganadores hay que subir hay que hay que irse más arriba hay que irse más arriba el corto se lo está llevando a nadar y estamos mal con el segundo no está muy bien con el primero así que bueno vamos a hacer esto y nos metemos más en pista a ver qué pasa hay un 40 nada se convierte en bola de break esto no me gusta se obliga a bolear con mucha pericia y bueno le regalamos bien pero otra ya estamos igual que en el primer set me ha pasado con los mismos resultados problemas de nadal está sacando bastante mejor 15-40 más problemas si no estamos ahora estamos teniendo más problemas buena subida estamos ahí atacando uy, qué bueno bueno, bueno increíble lo que acaba de hacer nada madre mía esta antebola es así no podemos hacer nada bueno, esto no está funcionando claramente vamos a hacer lo contrario esto lo voy a dejar igual estaba bueno, este set claramente sigue sacando muy bien ahora ya sí que ha dejado de cometer errores y precisamente pues no hemos hecho mejores cosas y cada vez mucho mejor en los cortos vamos a cambiar metemos al revés nos alejamos le buscamos le buscamos el revés un poquito más que tiene un revés también más potente el resto no le conseguimos hacer nada con esa que sufrimos aquí nuevamente hemos tenido ventaja vamos a salvar bola de Breck otro error estamos cometiendo muchos errores Breck a favor de nada el tercero busca cerrar al resto para buscar la primera final que sería entre Federer y Nadal es que había subido en KPA de Start este año hemos jugado está salvamos no ya me hemos llegado aquí se escapa 4 6 1 6 3 6 saca con 73% 58 21 por 30 48 por 23 le favorecen 62% en red 0 de 3 símbolos de Breck 5 de 15 se ha llevado todo tipo de intercambios cuando además muchos cortos que es algo más sorprendente mal con el con el saque bueno hasta aquí vamos a centro de entrenamiento buen torneo tanto en individual como en dobles pero ya hasta aquí sí que este es el tope porque porque obviamente no podemos ya contra estos dos no vamos a poder se traer gana a Nadal en la primera aparición de Nadal en una final de tiene ganas 6 4 7 5 4 6 6 6 4 para el suizo la Nava Ferrer pero hasta hoy así que que va a ser imposible ¿no? de estos dos ahora un torno importante me parece a mí que se ha acabado las opciones pero bueno nos seguimos intentando así que nada más me despido hasta luego